Para nuestra gestión es muy importante el hecho de que hoy hayamos procedido a la apertura de la licitación. Una licitación para los 19 kilómetros del acceso, en este caso a Termas de Arapey. Mencionar que se han presentado 5 empresas a este llamado. Concretamente las empresas Pietro Boni, Cujó, Osusa, Lipin, Sociedad Anónima, Grinor, Sociedad Anónima. Ahora a partir de estas 5 propuestas, estas 5 empresas que se han presentado. La comisión, hay una comisión asesora que va a analizar cada una de las mismas. Luego que la comisión asesora resuelva sobre el tema, pasa al Tribunal de Cuentas de la República. Al volver del Tribunal de Cuentas se adjudica a una de estas 5 empresas la obra. Habrá que notificar a las restantes, es decir que hay que cumplir con un proceso administrativo. Que va a llevar aproximadamente 3 meses. Eso significa que agosto, septiembre, a finales de octubre deberíamos saber, debería estar adjudicada la obra a una de estas 5 empresas. Y a partir de allí comenzar con la reparación, la mejora de este acceso a 19 kilómetros. Ya le hemos hecho saber también al Ministerio de Turismo. Porque el Ministerio de Turismo estaba también sumamente interesado en este tema. Lo comunicaremos también a los operadores turísticos que también en termos de la PEI estaban interesados en esta licitación. Creo que es un paso muy importante. Una inversión que supera los 100 millones de pesos. Y sin duda que va a contribuir a fortalecer un centro termal. Y un destino turístico fundamental para el desarrollo de Salto y la región. Gracias. 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 Gracias.